Así mismo de pie vamos a leer las Escrituras Y vamos a buscar en el Libro de Hebreos Libro de Hebreos, capítulo 10 ¿Lo encontró? Libro de Hebreos, capítulo 10 Vamos a leer desde el versículo 26 en adelante ¿Lo encontró? Vamos con la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y la Iglesia dice Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido el conocimiento de la verdad Ya no queda más sacrificio por los pecados Sino una horrenda expectación de juicio Y de hervor de fuego Que ha de devorar a los adversarios El que viola la ley de Moisés Por el testimonio de dos o tres testigos Muere irremisiblemente ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviera por inmunda la sangre del pacto En la cual fue santificado E hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor juzgará A su pueblo Horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo Amén Y amén Oramos al Señor Padre en el nombre de Jesucristo Vamos delante de tu divina presencia Amado Dios Dios mío Hemos leído un trozo de tu palabra Y te pedimos Cordero de Dios Que por misericordia Padre Tú nos intruyas en esta mañana En el nombre de Jesucristo Dios mío Te pedimos Padre Celestial Que tú te glorifiques Que uses mi vida conforme sea tu voluntad Y que esta palabra fluya desde este altar Dios mío Y que el pueblo que hoy se ha reunido Se ha bendecido Porque lo que nos bendice Dios mío Es tu palabra La siempre eterna y poderosa palabra de Dios Gracias Señor Porque creemos que tú estás aquí Gracias por tu presencia Gracias Dios mío Padre Celestial Por esas corrientes de agua viva Esas corrientes Dios mío De tu espíritu Gracias Señor por bendecirnos Por permitirnos una vez más Están en tu casa de oración Gracias Señor por esta palabra Bendiga usted Dios mío A todo aquel que oye su palabra Aquí Y a los que están lejos Padre A los que ven a través del video Dios mío Bendígalos en cualquier lugar del mundo Donde estén Dios mío En el nombre de Jesucristo El que está perdido El que está perdido Que esta palabra lo salve El que está sueco Desviado Torcido Descarriado Dios mío Tráigalos con esta palabra Padre Al que está caído Levántalo Dios mío Padre amado Con tu amor y tu misericordia Al que está enfermo Sánalo Dios mío Con esta palabra En el nombre de Jesús Yo predicaré tu palabra Y lo haré para tu gloria Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Y amén Toda la gloria es del Señor hermano Gloria a Dios 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 Para siempre Tome su asiento hermano Dios les bendiga Le damos palma de alabanza Al que vive Palma, palma, palma Palma de alabanza al Señor Gloria a Dios Para siempre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Se cree amado hermano Que esta es una de las Advertencias más severas Que se ha hecho a los cristianos A lo largo de toda la escritura A lo largo de toda la palabra Del Señor Esta es una de las Advertencias más fuertes Más brutal Que nos llama a considerar A nosotros lo que estamos viviendo La mayoría de los teólogos La mayoría de los teólogos Bendito sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Pero vencieron a este mundo A través de la fe ¿Cuántos dicen amén hermano? Que no se le vaya el gozo Alabe a Dios pues Dele palma de alabanza al Señor Diga mi alma te alaba Gloria a Dios Bendito sea tu nombre Alabado sea el nombre del Señor Para siempre Cristo vive Entonces esta es una Advertencia severa Número uno Con Dios no se juega Con Dios no se juega Y dice el pasaje bíblico Que hoy hemos leído Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento de la verdad ¿Cuántos recibieron El conocimiento de la verdad? ¿Cuántos recibieron El evangelio? Recibimos el evangelio De Jesucristo ¿Cuál es el conocimiento De la verdad? Hay muchos conocimientos De mentira Muchos conocimientos Terrenales Pero hay un conocimiento De la verdad Hay un conocimiento Que es amado hermano El conocimiento Del Dios del cielo Es su palabra Nosotros hemos recibido Amado hermano Este conocimiento Del cielo ¿Cuántos dicen amén hermano? El conocimiento De la verdad Habla de haber recibido La palabra sana Quiere decir Que nosotros conocemos Amados hermanos Y amigos Conocemos La sana doctrina Conocemos la verdad Tenemos el conocimiento Al tener el conocimiento Por supuesto Que vivimos Lo que hemos creído ¿Cuántos viven Lo que han creído? ¿Cuántos nacieron De nuevo? Está hablando De haber recibido El conocimiento De la verdad O sea El evangelio De Cristo Hemos creído Que Él es Dios Todopoderoso Hemos creído Que Él es el Cristo El enviado El ungido Hemos creído Que Dios Mandó a su Hijo A salvar a los pecadores Que Cristo vino al mundo A salvar a los pecadores El Padre amó tanto al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en Él cree En el Hijo No se pierda Más tenga vida eterna ¿Cuánto dicen amén En esta hora? Si son para Cristo Son fuertes Esas palmas Si no No de nada Hermano Gloria a Dios A su nombre Bendito sea el nombre Del Señor Para siempre Entonces la advertencia Que hace aquí Es fuerte Es una advertencia Terrible Dice Si pecaremos Voluntariamente ¿Cómo es eso? Pecar voluntariamente Con conocimiento Porque el que sabe Hacer lo bueno Y no lo hace Es contado Como pecado Cuando yo digo No pero Yo ahora ya conozco Que esto es pecado Ahora yo ya sé Que esto es malo Dios ya me Me dio el entendimiento Ya abrió mis ojos Así dice la gente Cuando viene a Cristo Dios abrió mis ojos Ahora veo la verdad Digan amén hombre ¿Cuántos dicen amén? Dios abrió mis ojos Dios abrió mis oídos Ahora veo y oigo La verdad Dice la gente Ya viene a Cristo Dios me hizo de nuevo Ya no ando en el pecado Ya no ando en la En la marranada De allá afuera Ya no ando en los cochinos De allá afuera Dios transformó mi vida Soy nueva criatura Pero que pasa Que después teniendo El conocimiento De la verdad Vuelvo a pecar Voluntariamente ¿Qué significa esto? Gente que conoce La verdad Gente que habla Gente que habla de la verdad Gente que camina En la verdad Bendito sea el nombre Del Señor Pero voluntariamente Sin que nadie Lo empuje Voluntariamente Se meten en pecado Y viven en pecado Y se enamoran Del pecado Y les gusta El pecado Y se deleitan En el pecado Y se revuelcan En el pecado Dice que ya usted No puede hacer nada más Si llega a morir así No hay sacrificio alguno No hay sacrificio alguno No hay sacrificio alguno No hay más sacrificio No hay más corderos No hay más sacrificio Para su pecado Porque Cristo Jesús Es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y el vino a este mundo A salvar a los pecadores Dele palma Dele palma Al Cristo de la gloria No hay más sacrificio Por el pecado Gloria a Dios Para siempre Si continuamos En el pecado Cristo no viene otra vez A morir por usted Ni por mí Él murió una vez Y nos limpió ¿Cuántos dicen Amén hermano? Ahora No quiero que vaya A malinterpretar Porque todos los seres Humanos pecamos Todos los seres humanos Nos equivocamos Y donde hay seres humanos Hay problemas Porque todos pensamos Distinto Cometemos faltas Errores ¿Cuántos dicen Amén hermano? Y la escritura habla En Efesios 1.7 Y la escritura habla Amado hermano En primera de Juan 1.7 Y en Apocalipsio 1.5 La escritura siempre Nos recalca Nos enseña Que la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos lava Y nos limpia De todo pecado ¿Cuántos dicen Amén hermano? Alabe lo que Él vive Y una de las primeras cosas Que vamos a ver En este pasaje Es que este pasaje bíblico No está escrito Para los incrédulos No fue escrito Para los de afuera Este pasaje bíblico Está escrito Para los de adentro Es para los que están En la iglesia Esta era una iglesia La iglesia a los hebreos Se les escribió Una carta a ellos Y se les escribe Amados hermanos Y se les exhorta Porque si pecaremos Porque si pecaremos voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda Más sacrificio Por el pecado Sino una horrenda Cosa horrible Una horrenda Expectación De juicio De hervor De fuego Que ha de devorar A los adversarios O sea El juicio Que viene Para los adversarios Es también Para usted Si no se arrepiente De corazón Lo que va a devorar A los impíos Allá afuera Es también Lo que te va a tocar A ti Por pecador Por pecadora Porque no te has arrepentido De corazón Porque lo haces Voluntariamente Porque pecas Con conciencia Porque pecas Voluntariamente Alabado sea El nombre del Señor Para siempre Bendito sea El nombre del Señor Entonces este pasaje No está escrito Para los incrédulos Para los que pecan Voluntariamente Dice la escritura Que para ello Está escrito Está escrito Para la persona Que ha recibido El conocimiento De la verdad Pero voluntariamente Peca ¿Cuántos dicen amén? O sea Está escrito Para aquellos Que tienen El pleno conocimiento Para aquellos Que una vez Amado hermano Adquirieron El conocimiento De la verdad Usted que se japta Usted que se japta Y dice Soy cristiano De verdad Usted que se japta Y dice Yo soy de sana doctrina Usted que se japta Y dice Yo soy de santidad Para usted Está escrito esto Para mí Está escrito esto Bendito sea El nombre del Señor Para siempre A su nombre Es una advertencia Severa Es una advertencia Delicada Es algo terrible Es para todas Las generaciones De eso probablemente Esta advertencia Esta es la O esta Sea la advertencia Más severa Esa En todas las escrituras Para los cristianos El pasaje Debe Insertarse Dentro del contexto De lo que hoy día Estamos leyendo El juicio Cae sobre aquellos Que pecan Voluntariamente Después Después de haber Conocido La verdad ¿Se acuerda Del fariseo Y del publicano? El fariseo Puesto en pie Oraba consigo mismo Gracias Señor Porque no soy Como la demás gente Lo vivimos De todo lo que gano Gracias Señor Que no soy Ni siquiera Como este publicano Que está aquí votado Se autojustificaba Es lo que él creía De sí mismo Por eso no es bueno Creerse muy santo Por eso no es bueno Creerse más que los demás Por eso no es bueno Andar mirando a la gente Por abajo De su estatura Espiritual Por eso siempre Hay que considerarse A uno mismo Por eso hay que ser Humilde delante Del Dios del cielo Y decir Nada soy Si no fuera por él Estaría en el infierno Es por él Es por él que estoy vivo Es por él que estoy en pie Es su gracia La que me tiene en pie ¿Cuánto dicen amén hermano? El publicano dice No quería ni siquiera Levantar la cabeza al cielo Tenía la cabeza en tierra Ese hombre ahí abajo Se propicio a mí Que soy un pecador Decía Ese hombre decía Señor merezco el infierno Pero cuál era la diferencia Entre los dos Algunos dicen Que la humildad Pero yo creo Que hay algo más profundo Que se llama Sinceridad Porque si usted se para Y puede hablar tan lindo Y puede hacer una oratoria Que todos quedemos Con la boca abierta Porque usted puede orar Una cosa gloriosa Pero en su corazón Hay pecado Toda su oratoria Es mentira Y todo lo que usted Está expresando Es falsedad Y en su corazón Hay engaño Hay maldad Entonces Dios Va a mirar Aquel que se humilla Entonces Dios Va a mirar a quien Al sincero Porque a Dios No le gustan Los hipócritas A Dios le gusta La gente sincera Por eso dice Que amado hermano Al orgulloso Al rebelde Lo mira de lejos Al soberbio No lo resiste Pero le da gracia A los humildes Aquel que dice De verdad Dios mío Yo soy un pecador Necesito de tu perdón Bendito sea su nombre Alabado sea el nombre Del Señor Para siempre Cristo vive Entonces ¿Cómo es esto? Esto es de la siguiente manera Aunque una persona Pida perdón Dios no la puede perdonar Si la persona No es sincera Y continúa Andando en el pecado Uno de los pastores Que predicó Estos días atrás Habló Del temor Y él habló Que Dios le había enseñado Que había un temor De Dios En el corazón De la gente Que no era genuino Y él habló De un temor De Dios Que era permisivo Era un temor Que no sirve Era un temor Que no vale Porque ellos decían Si yo temo a Dios Pero con temor Sigue pecando Y ese temor No sirve Por eso Dios Amaba al Rey David Por eso David Era conforme Al corazón De Dios Porque desde Muchacho Era sincero Con Dios Era transparente Era un hombre De Dios Que no escondía Nada Era un hombre Que cuando caía En pecado Falta Ese hombre Buscaba de Dios El arrepentimiento Cuando dicen Amén hermano Ya no hay más sacrificio Que nos dice Esta palabra Esta palabra Nos enseña Que un día Vamos a estar Delante de Dios Quieras O no quieras Va a estar Delante de Dios Y delante de Dios Lo único que sirve Es el sacrificio De su hijo En la cruz del Calvario Para salvar A los pecadores En aquel día Porque aquí habla De una horrenda Expestación de juicio Hervor De su ira Esta escritura Nos enseña a nosotros Que un día Estaremos delante de Dios Unos serán llevados Para juicio Dice aquí Aquellos que pecaron Voluntariamente Aquellos que fueron Redimidos Como decimos en el mundo Borró ni cuenta nueva Dios les borró Todos sus pecados Dios los limpió Con su sangre Digan amén Hoy Vemos gente Que es un circo Del evangelio Hoy Vemos gente Que está bien Complacida Dentro del evangelio Vemos gente En todo lugar Iglesias cómodas Iglesias grandes Cómodas Donde la gente Hoy en día Amado hermano No va a escuchar Un mensaje Una palabra de Dios Van a ese lugar Y están bien cómodos Los pastores Y líderes Han hecho En el evangelio Amado hermano Han creado Un sistema Para crear A la gente Contenta Para tener La gente Feliz Es como Una reunión Social Es como Algo cómodo Donde la gente Puede ir a la iglesia Nadie le puede Decir nada Ellos dan Una ofrenda Un diezmo Alguna cosa Y están tranquilos Pero en realidad Son unos pecadores En realidad Están perdidos En realidad Siguen metidos En cosas horrendas ¿Cuántos dicen Amén hermano? Y no se les ha enseñado A ser genuinos Porque si hay algo Verdadero Si hay algo Amado hermano Que Dios ama Es cuando alguien Es genuino A Dios no le gusta La gente que finge Por eso Dios Reclamó a los hipócritas Fariseos Y desde ahí Que la palabra hipócrita Se le aplica A los falsos A los mentirosos A los engañadores Desde aquellos días Desde aquellos días Cuando los religiosos Que vestían Grandes túnicas Y vestían Amado hermano Vestidura esplendorosa Se enfrentaron Al dador De la vida Se enfrentaron Al Dios del cielo Al creador del cielo Y de la tierra Habían engañado A todos Pero a Dios No lo pueden engañar Engañaban A toda la gente A Dios No se le puede engañar No se engañéis Dios no puede ser burlado Jesús les dijo Sepulcros blanqueados En Israel había O hay una costumbre De hermosear los sepulcros De tener bien bonito Por fuera eso Bien pintadito Pero adentro Está el muerto Adentro eso No huele bien Adentro hay huesos Podridos Ahí adentro había Amado hermano Putrefacción Y Cristo les dice Vosotros Soy como esa taúd Que por fuera Está bien bonito Pero por dentro Está lleno De huesos De muertos Tienen el alma Podrida ¿Cuánta gente Tiene el alma Podrida? ¿Cuánta gente Amado hermano Tiene igual que Igual que estos fariseos Igual que los religiosos Por fuera Aparentan Algo bonito Y por dentro Son unas verdaderas Amado hermano Unas verdaderos Sepulcros Una verdadera Amado hermano Putrefacción Como estas ciudades O como las grandes Metrópolis del mundo Que usted las mire Y son Amado hermano Extraordinariamente Lindas Ciudades Prados verdes Árboles Flores Frente a los palacios De gobierno Cosas maravillosas Jardines Espectaculares Pero por debajo Van los alcantarillados Por abajo Van todos Ríos De desechos De la sociedad Así hay algunos Así hay cristianos Así hay líderes En las iglesias Que por fuera Lucen bonito Pero Dios También mira por dentro El alma El corazón Del hombre Y Dios Los ve podridos Y Dios Los ve como Verdaderos Ríos Nauseabundos Con Dios Con Dios No se puede ser Hipócrita O somos de verdad O no somos Amado hermano Somos de Dios No somos de Dios Te gusta pecar Voluntariamente Te gusta pecar Que nadie te vea Te gusta hacerlo malo Voluntariamente Cometes pecado No tienes Escapatoria No tienes Escapatoria No hay Escúchame bien No hay Ningún Sacrificio Que puedas Hacer Para que Dios Te perdone No hay nada Fuera de Cristo El único Sacrificio Que Dios Recibe Es el sacrificio Eso por su hijo En la cruz del Calvario Cristo es la solución Cristo es el camino Cristo es la verdad Y Cristo es la vida Él es la puerta ¿Cuánto dicen amén hermano? Alabado sea el nombre del Señor Entonces aunque una persona pida perdón Dios no lo puede perdonar Si su arrepentimiento No es genuino Si me entiende lo que digo Que no importa cuando venga Cuantas veces venga al altar Si no es genuino Lo que está en ti No sirve que llores Si saliendo de aquí Sigue siendo el mismo Hijo de Satanás No te sirve de nada Tu hipocresía Tu falsedad Yo creo que no me entiendes El arrepentimiento Que no es genuino No sirve Dios no puede trabajar En una persona Que no es verdadera Que no es genuina Ni siquiera Ni siquiera el sacrificio De Cristo Tiene efecto Si no hay un Arrepentimiento sincero Alabado sea el nombre del Señor La muerte y el sacrificio De Jesucristo No tiene efecto En una persona Que continúa pecando Todos los días Alabado sea el nombre del Señor ¿Cómo sigue pecando? Voluntariamente Es que algunos Ni siquiera dicen No es que Satanás Me tentó Es que Satanás Me provocó No Es su propia carne Son ellos mismos El enemigo Número uno Nuestro Soy yo mismo Cuando tengas miles De problemas Mírate en el espejo Y ni Encontré al culpable ¿Sabe cuál es el culpable? Yo mismo Yo soy el culpable De mis pecados Yo soy el responsable Si peco voluntariamente Tú eres responsable De tus actos De tus pecados Porque ya conoces Tienes el entendimiento Que Dios te dio Tú eres responsable 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 Y como eres responsable Tendrás que presentarte Ante Dios Y responder por tus propios pecados Y nadie Podrá salir Sin culpa ¿Por qué? Porque el único Que perdona Que perdona los pecados Es Jesucristo Porque hay un solo remedio Para el pecado La sangre derramada De Cristo Hacen dos mil años Atrás Alguien que se presente Ante Dios En el día del juicio Alguien que se presente Ante Dios Sin la sangre Del cordero ¿Qué significa esto? Que le tocó morir En pecado Él decidió morir Sin haberse arrepentido Genuinamente Cuando le toque Estar frente a Dios Tendrá que defenderse solo No podrá actuar El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Por usted No habrá quien te defienda El que hoy día Es abogado Será juez Conocerá todos Tus delitos Conocerá todas Tus maldades Tus mentiras Tus engaños Tu falsedad Tu hipocresía ¿Crees que tus pecados No los conocen? Dios los conoce todos Tus fornicaciones Dios te las conoce Desde la primera señorita Hasta la última señorita Dios conoce Tu inmundicia Dios conoce Tu pecado Dios conoce Tus fornicaciones Dios conoce Lo que haces Escondida Dios te conoce Y Dios te va a traer A juicio Has podido Esconderte de mamá Puedes esconderte De papá Puedes esconderte Del pastor Puedes esconderte De quien quieras Pero de Dios Nadie se puede esconder Dele palma de alabanza Al que vive Palma, palma Palma de alabanza Y esto indica Que no importa Cuanto conocimiento De la verdad Tengas No importa Cuanto Cursos De teología Tengas Aquí en Quito Conocemos Algunos teólogos Adúlteros Recasados No importa Cuanto conocimiento De la verdad Tengas Con Dios No se juega A Dios No lo puedes Engañar Mentiroso A Dios No lo puedes Engañar Hipócrita Tendrás Tendrás Que estar Delante De Dios Y serás Juzgado O dice Horrenda Cosa Es caer En manos Del Dios Vivo No tiene Ninguna Cosa De horrenda Caer en las manos De un Dios Muerto Cuanto dicen Amén hermanos Sabes lo que te recuerda El libro de Hebreo Que tú no estás Sirviendo a un Dios Colgado en una muralla Tú no estás Colgando No estás sirviendo A un Dios Mi amigo Querido de yeso De papel No estás sirviendo A un Dios De madera Está sirviendo Al Dios Vivo Y es Horrendo Es Horrendo Es Horrendo Caer en las manos Del Dios Vivo Serás Culpable En el día Del juicio De la sangre De Cristo Serás Culpable De la muerte De Cristo En el día Del juicio Dios Lo entregó A la muerte Por ti Y por mí Y en aquel día Se te juzgará Por haber tenido Por inmunda La sangre del cordero Por haberla Despreciado Pastor Cuando la he despreciado Cuando no la tomaste En cuenta Cuando seguiste En tus cocinadas Cuando seguiste En tus pecados Cuando la sangre De Cristo Ya te ha lavado Cuántas veces Y sigues Mundana Sigues mundano Eres culpable De la sangre Del cordero Y no habrá Sacrificio Alguno Para ti No habrá Sacrificio Alguno Que te sirva En aquel día Tus lágrimas Tendrás Tendrás Que tragártelas Adúltero Adúltero ¿Crees que la sexualidad Lo es todo? ¿Crees que el placer Lo es todo? ¿Crees que la vanidad Lo es todo? ¿Crees que los placeres Terrenales Lo es todo? Esto se trata De una eternidad No se trata De 70 años Ni 100 años Se habla De una eternidad ¿Dónde pasarás La eternidad Con Dios O en el infierno? Horrenda cosa Es caer En las manos Del Dios vivo Dice la escritura Que si después De haber recibido La salvación El conocimiento De la verdad Volverse atrás Te ha concedido Se te ha A ti Se te ha convertido En el verdadero proverbio Dice El perro Vuelve a comer Su vómito Y la puerca lavada Vuelve a revolcarse En el cielo En el barro Mejor no me hubieras Conocido Antes que un fariseo Dios prefiere Un pecador Piensa esto En el cielo Hay una prostituta Y en el infierno Hay un apóstol Piensa esto Que te haga reflexionar En el infierno Hay un apóstol Y en el cielo Hay una prostituta ¿Quién lo puede entender? Un arrepentimiento Genuino Un arrepentimiento Verdadero Un arrepentimiento De verdad Dios odia Aborrece A los hipócritas Si vienes a llorar Al altar Y vuelve a tu casa A ser el mismo Eres un hipócrita Dios detesta Tu actitud ¿Cuántas veces Te vaya a descarriar? ¿Sabes quién me mandó Un video ayer? Un hermano De esta congregación Un hermanito De esta congregación Que andaba siempre Llevando el maletín Y ayudando ¿Sabes de dónde Me mandó un video? De la cárcel ¿Sabes de dónde? De una De un calabozo Así de alto Estaba metido Allá adentro Con llave Y otros reos Lo grabaron Y le pasaron Un celular Para que mandara Un video Y llorando Me dice Pastor Tenga misericordia Una vez más Páguenle al abogado Para que me saque Si Dios te soltara Por completo No irías a parar A una cárcel Mucho más Irías a parar Al infierno Yo ya hice Misericordia Una vez Gastamos Mil quinientos Dólares Pagando a un abogado Para que lo sacaran Volvió a la iglesia En el altar Lloró Dio gracias Dio gracias A la congregación Por sus oraciones Dio gracias Al pastor Por haber ayudado Le dio un dinero Para ese abogado Que podíamos haber usado En la obra Por ver a sus hijos Y a su esposa Llorando Estoy hastiado De la gente Mentirosa De la gente Que no ama A Dios De verdad De la gente Que sirve A Dios Por interés Estoy hastiado De los falsos De los hipócritas De los mentirosos Horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo Y el que viola La ley de Moisés Por el testimonio De dos o tres Testigos Muere Irremisiblemente Así era En la antigüedad Así era En el antiguo testamento Hasta el hijo Que deshonra Al padre A la madre Sáquenlo A la calle De la comunidad Y apedrénlo Entre todos Y que muera Para que los demás Tengan temor En deshonrar A los padres ¿Cuánto mayor castigo Pensáis Que merecerá El que pisoteare Al hijo de Dios Eso significa Pisotear El evangelio No ha hecho vida En tu vida Eres un miserable Que has tomado El evangelio Como un juego Si usted dice Pastor Yo estoy bien Con Dios Entonces Dí amén A esta palabra Y que le pegue A quien tiene Que pegarle Ha visto gente Conozco otro Que hoy día No está aquí Fue a llorar A la oficina Conmigo Para que no lo echara De la iglesia Fornicó Con una Y con otra Yo lo expulsé De la iglesia Fue a llorar A la oficina Que no Le permitiera irse Que no lo dejara Que se fuera a la calle Pastor Usted es mi pastor Y ahora no está ¿Sabe por qué no está? Porque engañó A otra Ovejita Dios me dio Una oportunidad Cuando tenía Veinte años de edad Me dio Una oportunidad Para salir del mundo Y le dije Señor Si sacan La maldita droga De mi sangre Prometo servirte Toda la vida Y te regalo Esta vida Que yo perdí Porque yo Debería estar En el infierno Debería estar Preso Cadena perpetua Por todas las tonteras Que hacía en el mundo Y Dios dijo Trato eso Cambió mi vida Y nunca más Volví atrás Han pasado Casi 17 años Nunca más Volví atrás Quiero ver Gente fiel En la obra Quiero ver Gente que se convierta De verdad Dios No me gusta La gente Emocionalista Que andan Lloriqueando Por cualquier cosa Conviértase Conviértase a Dios De verdad Deje los malos Las mañas Que tiene Deje el pecado Las cosas del mundo Párese como hombre Pues No puede usted Vencer esos pecados Con la ayuda de Dios O es que Dios A ti no te responde Párate como hombre Como mujer de Dios Reprende al diablo Llénate del Espíritu Santo Dios te va a ayudar Vas a vencer Vas a reprender Toda potestad Del enemigo Que vas a esperar El juicio Que vas a esperar La ira Que vas a esperar El castigo Cuanto mayor castigo Pensáis Que merecerá El que pisoteare Al Hijo de Dios Y tuviera Y tuviera por inmunda La sangre del pacto En la cual En la cual Fue santificado Que hiciera Frente al Espíritu De gracia Aquellos que resisten Al Espíritu Santo El Espíritu Santo Le habla 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 El Espíritu Santo Te habla Apártate 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 Del pecado Apártate Del mal Te dice Pues conocemos Al que dijo Mía es la venganza Sabía usted Que Dios Es un Dios Vengador Tarde o temprano Se va a acordar De ti La Biblia dice Que en el tiempo futuro Cuando Dios Está enviando Los juicios A esta tierra Dice Se acordó Y se acordó Se acordó El Dios Del cielo De la gran ramera Y cobró Venganza Contra ella Y derramó Dice Y descendió Con todo el furor De su ira Contra ella ¿Crees que Dios Se va a olvidar? Mía es la venganza Yo les daré El pago Dice el Señor Y otra vez El Señor Juzgará A su pueblo Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Cuando el padre Le habla al hijo Y le dice Una vez No lo hagas Dos veces No te conviene No te metas ahí No hagas eso Tres veces No lo hagas Te va a ir mal Te voy a castigar Y lo hace igual Y se mete igual ¿Se acuerdan De la antigüedad? No sé ¿Quién de ustedes Alguna vez Le tocó vivir Cuando el papá O la mamá Lo castigó Con una vara? A mí me las Virtieron una Me las virtieron dos Me las virtieron tres Y después me dijeron Venga va acá Ahora le toca Y yo nunca más Nunca más No, no Fueron muchas Advertencias Volteese Que le toca Si se acuerda Algunos de ustedes O no Aquí te está diciendo Dios Vía la venganza Yo les voy a dar El pago Esto es sagrado Con Dios No se juega El evangelio Hay que tomarlo En serio Vengan al altar Los que necesiten Arreglar cuentas Con Dios Si estás viendo En la casa Estás viendo Por televisión Estás viendo El video Y necesitas Pedirle perdón A Dios Sin vergüenza Necesitas pedirle A Dios Perdón Fariseo Hipócrita Religioso Acérquense Acérquense más Al altar Hermanos Por favor Acérquense al altar Que hay muchos En el pasillo Acérquense al altar Varón Acérquense 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 al altar Por favor hermanos Hay muchos En el pasillo Acérquense Acérquense Que caigan todos Aquí Que quepan todo Si A ti te digo Al que está viendo En televisión A ti Si No hay otro Eres tú Tú eres Arrepiéntete En esta hora Y pide perdón A Dios Porque el juicio Viene a tu vida Yo les daré El pago Dice el Señor Tú sabes bien En lo que estás metido Tú sabes bien En lo que andas haciendo Sinvergüenza Adúltero Mentiroso Llegó el momento De ponerse a cuenta O el juicio viene O te pones a cuenta O el juicio viene Horrenda cosa Es caer en las manos Del Dios vivo Yo les daré El pago Dice el Señor ¿Hay alguien Que me ayude a orar? Abre tu boca Ora al Señor Pide perdón a Dios Ayúdame Ayúdame Dile que tenga Misericordia Que nos perdone Tú me conoces Dile Dile Tú me conoces Dile 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 Que el diablo No quiere que hables El diablo No quiere que pidas perdón El diablo Te tiene mudo Abre la boca Reprende al diablo Dile Dios mío Perdóname No me quiero perder Él dijo Orad Para que no caigáis En tentación La mayoría de la gente Que no ora Cae en tentación La mayoría de los Que no ora Cae en pecado La mayoría de los Que no ora Anda metido En porquería Suciedades Señor perdónanos Dile 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 Límpianos 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 Tu sangre Tiene poder Hermano Hermana Amigo Amiga Si eres genuino Si abres tu corazón Si quitas la careta De la falsedad Dios te va a perdonar Esta hora Dios te va a perdonar De verdad Él te va a perdonar Porque Él es bueno Y Él no quiere Que tú te pierdas Él no quiere Que te vaya mal Él quiere bendecirte Ayudarte Pero con la hipocresía No se puede Con la falsedad No se puede Los hijos hipócritas No pueden ser bendecidos Pero si pides perdón Dios te levanta Si de verdad Le pides ayuda No se puede